La cantante Zayla Turcalá ha perdido una parte de su dedo índice derecho en un accidente. Así lo ha desvelado el artista con un breve texto en su cuenta de Instagram. Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento. Hace unos días sufrí un accidente que me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. La hija de Rocío Turcal, según ha relatado, no está pasando por la mejor etapa de su vida. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero. La cantante, residente en México desde hace años, no ha especificado de qué tipo de accidente se trata. El escándalo sigue. Le declaran guerra a Mauricio Clark por tweet. La homosexualidad es una moda en solo dos horas. El mensaje que ha compartido tuvo casi 4.000 me gusta. Te das cuenta con numerosos comentarios con mensajes de apoyo. Ánimo, estás aquí, estás bien. Mucha fuerza, le dice una usuaria. Mucho ánimo. Un abrazo de luz. Y mucha fuerza guerrera. Sé lo que estás pasando. Sufrí un accidente y una operación en mi dedo y por una infección casi lo pierdo. Tenemos que dar gracias por estar vivas. Te mando un abrazo enorme. Comenta otra internauta. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete!